Música Dime algo, dime algo Mira muchacho Que te diga Bueno nos vemos No se, pueden ir a Japón También venidos, invitados Ahorren Vamos en mayo, junio Con mi DSR Acerca, acerca 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 A ver yo voy a hacerlo Acerca Acerca Baila ¡Adiós, mi amor, te amo! ¡Adiós, mi amor, te amo! ¡Adiós, mi amor, te amo!